Pepe Toro y los Miserables, Bachi Choncho y los Ponchados, Ruta C y Las Paradas. No. Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Es el nombre que adoptó finalmente este colectivo artístico para encauzar musicalmente sus vivencias en la URT mexicana de nuestros días. Desde sus inicios, en 1984, redescubren el ska, ritmo jamaicano que renacía en Inglaterra con nueva combatividad y conciencia política. Y que adoptaron por su cercanía con la música popular mexicana y bailable. Cinco años después, Maldita Vecindad sacude con sus ritmos y agita con sus letras todo escenario a su alcance. Desde un camión de redilas hasta el Auditorio Nacional. Su solidaridad con causas populares lo han llevado a saltar los confines del gueto rockero hacia un público más amplio y espontáneo. Por ejemplo, él empieza a tocar el bajo y yo empiezo a tocar unos acordes. José Luis empieza a meter una batería, un ritmo, ahí todo el tiempo. Sax mete unas líneas melódicas, armónicas. Entonces es, no sé, componer una canción en trabajo colectivo es todos tocando, todos sintiendo y pensando. Como en vivo tocas y tocas para la gente y tocas con tus compañeros sobre todo, o sea, tocas para ellos y en el momento en que ellos se prenden, te prenden a ti y luego se forma una, como decían por ahí, una pelota muy grande. De repente uno trae mucha fuerza y la desquita tocando y creo que eso pasa también con la gente, de que de repente va, no sé, medio deprimido o algo, bailan, se divierten un poco. Después todo sigue igual, o sea, no cambias nada, pero el momento nadie te lo quita, creo. Es lo mismo, creo que lo que yo siento al tocar, que la gente que siente al bailar, o al ir a escuchar la música que le gusta. No me gusta que lo vendas luego, luego, cuando apenas van tres segundos de la canción. Pero porque es lo que no lo es, pero por eso no era el problema que teníamos, ya pasamos a otra cosa. Entre las partes ya definidas haya juegos. Por eso, pero vas a probar esto. Voy a probar cuando tú llegas a tu voz. Sí, está bien, pero vamos a dar desde la parte de Chacón. Para poder hacer eso tenemos que tener cada parte bien. El orden más bien o quién va primero, quién sabe, cómo salimos, quién sigue. Pues eso podría no estar, pero yo creo que ahorita necesitamos que esto. Es importante mencionar que en Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio no hay líder, no hay ningún líder. Quien ha unido a Maldita Vecindad es la amistad, la necesidad expresiva y el trabajo colectivo. Antes que nada somos amigos que nos juntamos para echar relajo con la música. Y a través de eso satisfacer esa necesidad de decir cosas. Claro que nos lo tomamos bastante en serio, el relajo y el juego que hay detrás. No quiere decir que seamos improvisados, hay bastante tiempo de trabajo y exigencias ahí entre nosotros que nos hacemos. De repente como amigos nos metimos a una huelga y empezamos a hacer música. Y nos dimos cuenta que de repente hacer música era lo que nos gustaba, pero también que la podíamos hacer entre todos. Que no necesitábamos tener un genio compositor haciendo música o un genio letrista haciendo letras. Gran diversidad de influencias que tenemos cada una. Ya sea Specials, Batman, en cuestión de ska, Tintán, Xochimilcas, Álvaro Carrillo, Los Tríos. Y la música frantillana también tiene que ver mucho, gran parte en las influencias que tenemos. Lobby Melón, Celia Cruz, en fin. Esas influencias se llegan a ellas por la forma de vida que hemos tenido, cada uno. Unos que han vivido en vecindad, otros que no hemos vivido en vecindad. Pero pues con esa música crecimos y por eso la retratamos en nuestra forma de componer y nuestra forma de ser música. Nosotros cogimos maldita vecindad porque de repente las vecindades son ya un concepto de mexicanidad. O sea, ya es una visión de lo que es mexicano que no tiene nada que ver con lo anterior que era rural, con los campesinos o con los aztecas. De repente lo que nosotros retomamos como mexicano es lo que nosotros vivimos, ¿no? La calle, las casas, las colonias donde vivimos, la bodega donde ensayamos. Entonces de repente la vecindad es una imagen mexicana pero ya urbana. Eso nos gustó, por eso nos pusimos maldita vecindad. Y los hijos del quinto patio era una especie de homenaje a Arcaraz por la canción de Por Vivir en Quinto Patio. Y también aparte porque como tenemos muchísima mezcla de géneros de música popular mexicana en lo que nosotros hacemos, también queríamos ver que dentro del nombre se vislumbrara eso también. Hay música para bailar y hay música para escuchar. Lo que nosotros queremos hacer con Maldita es juntar las dos cosas. Nos gusta la música para escuchar, nos gusta bailar con la música. Y la idea es que nuestro trabajo sea entendible si lo único que quieres es escucharlo. Y pues tratamos de que todas las figuras musicales sean interesantes, los juegos que hay. Y que te digan algo por sí mismos, igual las letras. Pero al mismo tiempo nos interesa que sea un ruido catártico, si puede llamarse así, que te invite a hacer algo, a participar, como si te dé la gana, ¿no? Pues en nuestros conciertos la gente baila, la gente si quiere nada más escucha. O a veces hasta se pone a participar. Nosotros al tocar nos divertimos mucho, también bailamos mucho. Igual que la gente de abajo, creo que también se divierte y baila mucho. La diferencia es de que nosotros tocamos mientras ellos bailan o cuando otra gente toca nosotros bailamos. Nosotros también somos público muchas veces y creo que no hay diferencia más bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!